Hemos comenzado este año ya con las visitas guiadas, que es un proyecto de nuestra área y que convocamos todos los años a las escuelas, no solamente de la ciudad y de la región, a los últimos años. Algunas veces vienen los chicos de los quintos años y otras veces de los sextos. La idea de muchos de los chicos es, tienen muchos temores con respecto a lo grande que es la universidad, a no encontrar los lugares que supuestamente van a necesitar para ingresar. Les parece que es inabarcable, que es inalcanzable. Entonces el recorrido de los lugares, contándoles de qué se trata, muchas veces presentándole a las personas que trabajan en las áreas y charlando con ellos, hace que el temor se achique y realmente se llevan mucha información y se dan cuenta que hay muchas posibilidades de encontrar los lugares y hay muchas posibilidades de que gente los ayude. Así que, bueno, por eso nosotros seguimos sosteniendo este proyecto, porque creemos, estamos seguros de que es muy importante para los chicos. ¿Y algunos chicos vienen ya con la idea definida de qué van a estudiar? Y más o menos un 20, 30, 40% con suerte, pero así a grosso modo, lo digo, intuitivamente, ya vienen decididos. El resto vienen algunos con la idea de estudiar en otro lugar y el resto, o sea, inseguros, dudosos, necesitando profundizar más en su reflexión. Por último, Claudia, ¿comienzan próximamente los viajes a la región? También, sí, 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 ahora el 12 de mayo tenemos el primer viaje a la región del año, la localidad es Huincarrenanco, que nuestra circunstancia en este momento es muy especial, porque como universidad pública estamos atravesando un momento muy difícil y nos preguntamos si lo íbamos a hacer o no al viaje y a tantas actividades comprometidas. Pero bueno, realmente nosotros vamos a ir con la bandera, como hacemos permanentemente a todos los chicos y a todos los docentes, a toda la gente que nos visita, estamos permanentemente con la bandera de la defensa de la educación pública.